Científicos observaron por primera vez la fusión de dos estrellas de neutrones, uno de los fenómenos más violentos del universo que aportó respuestas a varios misterios. Tienes dos estrellas de neutrones que están girando entre ellas. Giran juntas cada vez más cerca mientras pierden energía con las ondas gravitacionales de radiación. Cuando finalmente se fusionan, producen una enorme energía que potencia los chorros que se expanden en el material entre las estrellas. Las dos estrellas de neutrones fueron detectadas el 17 de agosto a 130 millones de años luz, cuando los centros estadounidense LIGO y europeo VIRGO detectaron durante 100 segundos unas ondas gravitacionales inéditas. Dos segundos después de la detección de las ondas, un flash de luz bajo forma de rayos gamma fue identificado por el telescopio Fermi de la NASA. Hay dos estrellas, como nuestro Sol, solo que mucho más densas, y las hemos visto girar una alrededor de la otra y chocar una contra otra. Las hemos visto en la gravedad, en las ondas gravitacionales, y hemos visto salir un montón de luz mientras se destruyen. Las observaciones permitieron establecer una nueva forma de medir la velocidad de la expansión del universo, y confirmaron la teoría de Albert Einstein según la cual la gravitación se propaga a la velocidad de la luz. Los científicos también pudieron resolver el enigma sobre el origen de los elementos más pesados, como el plomo, el oro o el platino, ya que estas fusiones son fábricas de elementos pesados.